Hola hola niñas, bienvenidas a mi canal para las que no me conocen, mi nombre es Karen y para las que sí, espero llamarme así durante mucho más tiempo y bienvenidas a un nuevo video y bueno mis amores, el video de hoy estoy súper emocionada de hacerlo como ustedes saben, nuestra youtuber Kate Angel subió ya por fin, por fin, por fin su amada y muy, muy, muy sonada canción y bueno, lo que vamos a hacer es que vamos a hablar de nuestra primera impresión qué tal nos pareció, qué tal estuvo, cómo, cómo fue, cómo fue, cómo fue toda esa onda así que bueno mis amores, vamos a comenzar aquí vamos o sea, empezando, comenzando su entrada que mía no sé, yo creo que este ritmo para mi punto de vista su entrada fue espectacular ella tiene un cuerpazo incluso ese outfit que ella está utilizando lo mostró en un haul este en, 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 lo pasó por una, en un insta story y fue siempre tiene buen gusto, eso me encanta me encanta que antes de que empezó a hacer este video ella ya, 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 ya pintó su cabello de rosa y le queda súper súper, súper, súper lindo súper lindo aparte parece que tomó demasiada como que dedicación o cada detalle de su vestuario fue exactamente para cada uno de los de las tomas que está haciendo me encanta esta canción va a pegar porque va a pegar mis amores les prometo ella para las que no saben ella estudió medicina y yo creo que uno no importa lo que estudiaste no importa no importa nada lo único que importa es lo que sueñas lo que quieres ser lo que te hace feliz y ella lo logró todo cada detalle es perfecto es perfecto me encanta me encanta para nosotros los latinos este tipo de música este tipo de ritmo es pegajosísimo cuando ustedes la escuchen déjenme aquí abajo en los comentarios cuál fue su parte favorita me encanta me encanta cómo se mueve aparte eso todas las chicas que la acompañan se nota se nota que son súper profesionales porque este ha habido muchos videos en donde hacen youtubers han hecho canciones este que sus acompañantes no es un desastre me parece genial fíjese muy bien en su atuendo es wow y bueno mis amores que les puedo decir totalmente asombroso ella tiene un carisma tiene no sé esa chispa dentro de no sé dentro de ella que incluso en su en su instagram ella tiene muchísimas este como covers cuando está imitando canciones y cosas así pero es genial o sea ella tiene ese ese no sé ese algo que se necesita como que para pegar en a todo en todas partes donde va todos los mensajes que deja y todo y aparte de eso ella mencionó muchísimo que su esposo le ayudó demasiado yo siempre que veo sus stories veo mucho 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 el apoyo de su esposo y eso me parece genial porque siempre uno necesita el apoyo de la persona que está contigo de tu de tu familia y eso es lo que te hace creer también en ti y en que tú puedes siempre dar que te den ánimo y así pero mis amores realmente ella tiene un mundo por delante que le espera wow o sea es tan grande tan grande porque imagínense que esta fue su canción y cuando ella hizo su este rose yourself es wow o sea es pegajosísimo y yo creo que ella se va a subir como la espuma mis amores y bueno en mi opinión tiene un cuerpazo por eso le dicen la Barbie de YouTube este tiene un carisma tiene todo lo que necesita para no sé ser una grande ser una grande 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 artista y bueno esa ha sido mi humilde opinión mis amores así que vayan corran comentenme en abajo qué parte les gustó qué parte no les gustó y también no se olviden de dejarme todos esos comentarios llenos de amor suscríbanse aquí abajo a mi canal no se olviden de pasar por mis redes sociales facebook, twitter, instagram y snapchat y nos vemos en un próximo video besos bye 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 bye